Hola amigos, hoy quería compartirles un artículo y una investigación que fue realizada por el Museo de Historia Natural del Reino Unido y que se titula ¿Podrían los científicos devolver a la vida a los dinosaurios? Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 140 millones de años antes de que su reinado terminara por el impacto de un enorme asteroide. ¿Es posible resucitar a estos animales que desaparecieron hace tanto tiempo y si pudiéramos realmente querríamos hacerlo? El concepto clásico de la resurrección de los dinosaurios comienza con un mosquito lleno de ADN que se conservó en ámbar durante millones de años. ¿Pero esta es una posibilidad científica o estrictamente está resignada a la ficción? El ámbar es resina de árbol que se fosilizó debido a la alta presión y temperatura, condiciones que se experimentan al pasar miles de años cubiertas por capas de sedimentos. Con el tiempo esta resina se endurece para formar una piedra preciosa que ha sido codiciada por los humanos durante miles de años. El ADN de dinosaurio que se podría conservar dentro de insectos chupadores de sangre enterrados en ámbar es de interés ya que el ADN contiene la información genética para el crecimiento y la función de todos los seres vivos. ¿Podría el ADN antiguo recuperado del ámbar servir como modelo genético para recrear a los animales extintos? Tenemos mosquitos y moscas picadoras de la época de los dinosaurios y se conservaron en ámbar, pero cuando el ámbar conserva cosas tiende a conservar la cáscara, no los tejidos blandos. Es decir que la sangre no se conservó dentro de los mosquitos en ámbar. Esto significa que Jurassic Park probablemente no sea posible exactamente como lo escribió su autor, pero la búsqueda del ADN de los dinosaurios no termina ahí. Se han encontrado residuos de sangre dentro de insectos antiguos que simplemente no estaban en ámbar. Hace un par de años salió un artículo sobre un mosquito de leoceno, esto es de unos 45 millones de años, unos 20 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Este mosquito se conservó en los sedimentos de un lago y tenía un pigmento rojo en el abdomen. Cuando probaron este pigmento, químicamente descubrieron porfirinas derivadas de la hemoglobina. Estos son los productos de descomposición de la hemoglobina, que es la proteína roja que transporta el oxígeno por todo el cuerpo en la sangre de casi todos los vertebrados. La idea de que algún día podamos encontrar un mosquito o una mosca mordedora del mesozoico con algunas partes de la sangre todavía conservadas no es tan rara ni escandalosa. Cuando bajo circunstancias específicas la sangre se conserva, no significa que los científicos encontrarán ADN en ella. Incluso si se encontrara sangre de dinosaurio dentro de un insecto antiguo, no está garantizada la oportunidad de recrear un dinosaurio a partir de él. En el año 2015, científicos descubrieron lo que interpretaron como glóbulos rojos dentro de un hueso fósil de dinosaurio del Cretácico. Estos glóbulos tienen núcleos del tipo que tienen los dinosaurios y fue comparado con glóbulos rojos de aves y mostró similitudes morfológicas. Seleccionaron estas células usando un haz de iones enfocado, que es como un cuchillo ultra pequeño de alta potencia, y tiñeron los núcleos para ver si había algo de ADN, pero no encontraron nada de ADN. También en subfósiles, huesos o partes del cuerpo que todavía no se habían fosilizado por completo. Pero el ADN es vulnerable, se descompone rápidamente, la luz del sol tiene efectos negativos, el agua también acelera el deterioro, la contaminación moderna también es un problema, y el ADN se tiene que manipular en condiciones estrictamente controladas. Actualmente el ADN más antiguo que se ha encontrado tiene un millón de años, aunque probablemente sea más joven. Habría que encontrar ADN 66 veces más antiguo para llegar a la era de los dinosaurios. Si se encontrara ADN de dinosaurio, ¿qué pasaría después? Si trabajas en las instalaciones de ingeniería genética de Jurassic Park, simplemente lo combinarías con ADN de rana y crearías a un animal extinto. En Jurassic Park dicen que encontraron ADN fragmentado, identificaron dónde están los agujeros y lo rellenaron con ADN de rana. El problema es que no sabés dónde están los agujeros si es que no tenés el genoma completo. Un genoma es el conjunto completo de ADN de un ser vivo. Sin el genoma completo sería imposible saber qué partes de ADN se encontraron, y por lo tanto sería imposible llenar los vacíos para construir un animal completo. Pero si tuvieras el genoma completo y fueras a llenar los agujeros en fragmentos, entonces definitivamente no lo harías con ranas, porque las ranas son anfibios. Si tuvieras que hacerlo, usarías el ADN de aves, ya que las aves son dinosaurios. O lo podrías hacer con ADN de cocodrilo, porque comparten un ancestro en común. El ADN se descompone con el tiempo. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, y con tanto tiempo transcurrido, es muy poco probable que quede ADN de dinosaurio en la actualidad. Si bien los huesos de los dinosaurios pueden sobrevivir durante millones de años, el ADN de los dinosaurios casi con seguridad que no. Pero algunos científicos continúan buscándolo por si acaso. Aunque parece que la clonación de un dinosaurio está descartada, una forma alternativa de recrear a los animales extintos sería aplicar la ingeniería inversa. Esto significa comenzar con un animal vivo y trabajar hacia atrás, hasta los reptiles antiguos, intentando revertir 66 millones de años de evolución. Podrías tomar un pollo, modificarlo genéticamente para que tenga dientes, o una cola larga, pero incluso si lo hicieras, no es un dinosaurio, porque fue diseñado al revés. Sin embargo, recrear dinosaurios o cualquier otro animal extinto puede generar algunos dilemas éticos. Podrías estar interesado en un experimento genético de varios seres vivos o en secuencias de caracteres correlacionados. Por ejemplo, si le crecen dientes, también le crecerán garras. Pero un animal que se extinguió de forma natural hace 150 millones de años, no va a reconocer nada en este mundo si lo traes de vuelta. Un intento de resucitar dinosaurios presenta muchas advertencias científicas y éticas. Hacer cosas para ponerlas en zoológicos o parques de diversiones probablemente no sea la respuesta. Entonces, por ahora, los dinosaurios probablemente quedarán en el pasado. Pero el uso de la ingeniería genética para recuperar animales extintos se podría considerar razonable en algunas circunstancias. Hay un argumento potencial para traer de vuelta algo que los humanos extinguimos. Entonces, alguien podría traer de vuelta a la paloma mensajera. Esto se podría justificar. Vivían en un ecosistema moderno, podrían encajar. Es posible que Jurassic Park no haya acertado en la resurrección de los dinosaurios, pero sin embargo hizo un punto particularmente valioso. Como dice el Dr. Malcom en Jurassic Park, Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Bueno amigos, espero que les haya gustado este artículo que les traje hoy. Y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuertísimo abrazo para todos ustedes.